Tenemos una información desde Villa María del Triunfo, donde unos ladrones han arrebatado una camioneta a balazos. Dos personas han resultado heridas además. Maricé, contigo, buenas noches. Fátima, buenas noches. Así es, este hecho ocurrió cerca de las 9 de la mañana aquí en el distrito de Villa María del Triunfo, cuando tres personas en realidad estaban en pleno trabajo. Venían desde el mercado Unicachi trayendo una serie de insumos hacia un instituto de educación superior que se ubica exactamente en la zona de la avenida Lima, ¿verdad? La avenida Lima José Galvez, en realidad, del punto exacto, Fátima. Y pues de pronto aparecieron estos tres delincuentes y fueron directamente a dispararles a las víctimas. Además, hablamos de padre, hijo y un tío de Ángela, que ya está con nosotros y nos va a comentar en este momento cuál es el estado de salud de sus familiares, porque finalmente fueron tres personas baleadas de tu familia. Ángela, ¿cómo están ellos? Actualmente se encuentran en UCI, están tratando de salvarles la vida. Prácticamente son dos personas. Un tío ya salió, posiblemente le den de alta, pero tengo a mi padre y a mi hermano que están en estado críticos. Realmente los dos han sido baleados, uno en la ingle y uno en el intestino. Y realmente pido, de verdad, a las autoridades que puedan tomar cartas en el asunto, sobre todo que ya hayan identificado los rostros de estas personas y espero que en cuanto antes los puedan atrapar y se haga justicia de una otra manera. Sí, por supuesto. Porque han ido ellos por la camioneta, los han seguido y han disparado, teniendo hoyos para pedir la llave e irse. Pero sin embargo han sido, ya no sé qué palabra usar, y han ido y disparado. Mi hermano se ha ido a esconder atrás del camión cuando disparan a mi papá y han ido a buscar a mi hermano y le han disparado, pensando que tal vez se iba a sacar un arma. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de los delincuentes? Ellos no pusieron resistencia en ningún momento. No, no han puesto resistencia, sabemos que es algo material. El tema es que ellos han ido, ustedes han visto en los videos, ellos entran con las pistolas y al ver que el carro no está prendido y que no funciona con llave, sino con el botón, han ido a buscar la llave, pensando que tal vez la llave estaba ahí, pero mi papá estaba atrás descargando las cosas, las compras. Y ahí han ido a dispararles sin pensar, de frente en la barriga, a mi hermano en la inglea, a mi tío en el brazo. Y realmente todos nos hemos quedado de verdad esperando que las autoridades que hagan algo ahorita, porque los delincuentes han apagado el GPS ni bien se lo han robado. O sea, han venido siguiendo la camioneta de mi papá desde el mercado, más o menos lo que estamos viendo, ¿no? De dónde más o menos han venido ellos. O tal vez han estado siguiéndolo de mucho más antes porque hay muchas hipótesis, ¿no? Hay vecinos que nos dicen que han pasado anteriormente un carro, han estado filmando el lugar, más o menos a la hora que ellos traen las compras, las compras las traen frescas siempre los lunes. Entonces todo esto ha sido y está en manos de las autoridades que están investigando. ¿No se pudo hacer el plan Serco en ese momento? No, como te comentaba, habían llamado los delincuentes, porque no hay otra persona que haya llamado a desviar la búsqueda, porque la camioneta es una Hilux. Y alguien ha llamado y ha dicho que han robado y la camioneta es una Tucson. Entonces todos los policías han perdido 10 minutos de su tiempo, que de verdad han sido 10 minutos que han podido salvar la vida o han podido evitar todo este tipo de cosas. y ellos han desviado a buscar la Tucson, pero no era una Tucson, era una Hilux. Entonces lo que yo pido de verdad a las autoridades es que tal vez puedan buscar, porque he ido a la comisaría, pero me dice que eso lo maneja el sistema del 105 aparte. O sea, ¿quién llamó al 105 a decirle que era una Tucson? Porque han llamado antes de que pase todo esto. O sea, esto ya está al parecer medio planificado y han llamado a desviar a los policías. Todos han ido atrás de una Tucson blanca que no era. De acuerdo. Mientras que en ese momento estaban disparando a mi hermano y mi papá. Claro, y en ese momento se pudo haber detenido incluso a estos tres delincuentes, Fátima, que se les puede identificar gracias a la serie de imágenes en las cámaras de seguridad que ha podido ya recolectar la familia y la policía, que se está haciendo ya a cargo de este caso, todo a cargo de la de Pingri y de la zona. Correcto, don Maricé. Y estamos seguros que vas a continuar haciendo el seguimiento a esta historia para poder tener una conclusión donde recuperen la salud de sus seres queridos, pero también se puede recuperar este bien robado. Gracias, Maricé. Gracias también a un familiar de las víctimas. Y ahora nosotros...